¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es que por más que intento, no lo consigo Encontrar la manera perfecta de decirte lo que siento Cinco flores por viento te llevará a mis secretos Y ya no quiero seguir así, sin tenerte y sin poder decir Que esto se entienda mil cosas, más lindo es que lo detalle La rosa, los chocolates, que tengo escondidas y en el fondo tú lo sabes Que te amaba en secreto, sé que siento lo mismo que yo siento Me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás sin mí, eres parte de mi ser Me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás sin mí, eres parte de mi ser Si con solo mirarte, si con solo abrazarte Pudieras enterarte Que te amaba en silencio, que te amaba en silencio Por tanto, tanto tiempo Y ahora quiero que entiendas lo que yo estoy sintiendo Me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás sin mí, eres parte de mi ser Me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás sin mí, eres parte de mi ser Sonic, el dragón, para guerreros urbanos Quality produce Top Secret Music Desde el Alquimis Estudio Con el Alquimosti Gory Ranks, Lexus, César Los del Movimiento Dunkler, desde la Mystic Ocean Sonic, ahora sí 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 Gracias.